En ese sentido, tratamos de vender paz, tratamos de vender tranquilidad. Entonces dije, yo tuve que hacer algo bueno por cambiar las cosas en la medicina. Ismael y David son los dos empresarios ganadores del concurso. Te consideras un story maker de Wobby y Cable Onda Empresarial. Sus historias inspiradoras fueron seleccionadas entre un grupo de los mejores emprendedores de Panamá y ambos se ganaron. Asistir al World Business Forum 2016 en Bogotá con todos los gastos pagos. Premiando la lealtad de nuestros clientes, crecemos juntos. Conectados contigo, Cable Onda.